Y el toro que ronquibrama cuando llega la arena Esos congos tan valientes lo invitan a batallar Esos congos tan valientes lo invitan a batallar Barrequilla, tierra mía, tierra de tanta nobleza Barrequilla, tierra mía, tierra de tanta nobleza De tus hijos hoy en día, conserva bien la pureza De tus hijos hoy en día Cuando la máquina pita, no va subiéndolo más Cuando la máquina pita La mujer del maquinita abre la puerta y se asoma La mujer del maquinita abre la puerta y se asoma Toca toca tambolero, cuesta tu condición toca toca tambolero Toca toca tambolero y no deje de tocar Toca toca tambolero y no deje de tocar Que suene como una bomba, que suene composición Suene como una bomba, que suene composición Que suene como una bomba, que suene como una bomba Que suene composición Que suene como una bomba, que suene como una bomba, que suene como una bomba Que suene como una bomba, que suene como una bomba, que suene como una bomba Que suene como una bomba, 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 que suene como una bomba Me tiene que acompañar